¿Tú conoces el origen del Bono Verde? Es una historia muy interesante. ¿Quieres conocerla? El Bono Verde nace debido a una innovación, pero por sobre todo, a una evolución en la forma en que vemos nuestras viviendas. La relación con nuestro único y hermoso planeta. También, la visión de futuro que queremos. Es un bono dirigido a que todos nos hagamos responsables por la ecología. Además, también es para preocuparse por el bienestar de tu inversión, asegurando que permanezca durante mucho tiempo. Algo fundamental para el planeta y para nosotros es el agua, el que también cuida el Bono Verde. Estas construcciones deben de contar con una gestión eficiente de este recurso vital. Desde grifos ahorradores, estanques de inodoros y tratamiento de aguas para riego de áreas verdes son algunas de las características que podemos encontrar en estas viviendas, según sus grados establecidos por esta certificación. Este tipo de innovaciones permite reducir hasta un 30% del consumo de agua y luz. Y no solo te ayuda a economizar día a día, sino que además tiene importantes incentivos para que te unas de forma activa a esta nueva forma de vivir. Por ejemplo, aporta un bono adicional del 3% del valor de la vivienda. Además, asegura una tasa de interés desde un 6.99% dependiendo de tu perfil crediticio, para así tener muy clara y controlada la inversión. Así, finalmente, tu vivienda tiene valor agregado importante que hace de tu propiedad más valiosa y, lo más importante, más amigable con nuestro gran hogar, el planeta. Esta historia la debes continuar tú. Pongámonos un poco más verdes. ¡Gracias!